Mirando a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer, sin limitar ni proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Si libre soy, libre soy, el viento me abrazará Libre soy, libre soy, no me verán llorar Mirenme así, a la luz del sol Mi gran tormenta va Mi frío es parte también de mí Mirenme así, a la luz del sol Mirenme así, a la luz del sol Mirenme así, a la luz del sol